Ahí les va otra nueva Llega solo a confundir ¿Qué te da el derecho De hacerme dudar Si tú fuiste el primero En dejarme de amar? Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste Lleguéndose el corazón Y a ti no te importó ¿Por eso qué haces aquí? Lastimarnos ya no tiene caso Creo ver ti Que fue la última vez Ya deja de insistir Y quédate lejos sin mí Perdón, pero he seguido adelante Ya no sirve más tu llave Protegí mi corazón ¿Qué te da el derecho De querer regresar? Si tú fuiste el primero En dejarme de amar Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste En dos el corazón Y a ti no te importó Y a ti no te importó Por eso ¿Qué haces aquí? Lastimarnos ya no tiene caso Si te advertí Que fue la última vez Ya deja de insistir Quédate lejos sin mí Oye, baby, yo sé que te fallé Eso no quita lo mucho que te adoré Y pasa el tiempo y loco por volverte a ver En mi cuerpo quedé impregnada Tú a tu pie Dices que mejor de lejos Que prefieres un amor bonito y más sincero Cada vez que intento verme en el espejo Lo único que encuentro es seguir viendo tu reflejo Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste En dos el corazón Y a ti no te importó Por eso ¿Qué haces aquí? Lastimarnos ya no tiene caso Debo advertir Que fue la última vez Ya deja de insistir Que quédate lejos Sin mí Sin mí Un aplauso a Maluma ¡Maluma! ¡Maluma! Gracias Y de Colombia está México Parceros Gracias Muchas gracias Gracias Gracias.